Me he puesto pocas veces a dedicar a todas las personas. Bueno, pues bienvenidos un año más a disfrutar de un musical nuevo que es ya el número 15. Da 15 años haciendo musicales, lo habéis visto que cada año va cogiendo más fama sin emplear casi ningún medio de comunicación. Dentro de lo que es nuestra metodología, cada una de las representaciones cada una de las representaciones decía, invitamos siempre a una persona concreta dentro de lo que es el trabajo general que se realiza en un musical. Hoy está aquí Andrea representando a lo que es el mundo del Estado. Ella explicará un poco y presentará su función. Hola. Bueno, soy Andrea, llevo 6 años en un musical, 2 de bailarina y 4 en el equipo maquinista ya. Este año me ha tocado ser la encargada. Y bueno, nuestra función, igual que todas las staff, no se ven. Son básicamente el dulce, el sonido, las amas que maquillan y se peinan y muchas funciones más que no se ven por detrás. Y todo está enfocado a los protagonistas que son los chavales, para que se lo pasen bien, para que disfruten y para que todo esto se haga adelante. El equipo maquinista nos encargamos de cambiar decorados, de que la siguiente escena esté preparada y sobre todo de animar a los chavales, de que se lo pasen bien y de que todo esto se haga adelante. Así que nada más, pasadlo bien y que os guste. Gracias. 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 Gracias.